Se cumplieron 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor Echecolat. Así es, en el día de hoy con distintos actos se volvió a reclamar la continuidad de la investigación. El Encuentro Memoria y Justicia realizó una movilización hacia la Plaza de Mayo al cumplirse 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, el sobreviviente y testigo en el juicio que condenó a prisión perpetua al genocida Miguel Echecolat. La única manera de seguir reclamando la aparición de Julio, saber quiénes fueron sus secuestradores y que se investigan los responsables, es estar en las calles. Por eso otro año más no se encuentra en este lugar, como desde el primer día que desapareció Julio y exigiendo que se tiene que saber qué pasó con él, que se tiene que saber quiénes son sus secuestradores y enfrentando una vez más que la causa se derive a pistas inverosímiles, como todos los años, todos los años tenemos que denunciar lo mismo, como cada año se renueva una nueva desviación donde se investigan pistas que obviamente no van a conducir a nada y no se investigan los responsables que los estamos señalando. Desde el día mismo que desapareció Julio, estamos diciendo que hay que buscar a la policía bonaerense, que hay que buscar en el entorno de Checolat y que hay que buscar en todos aquellos que intentaban que el proceso de juicios de lesa humanidad conseguido después de muchos y muchos años de lucha no se ha interrumpido, es decir, ahí es donde tienen que buscar.